Ay! Me duele la pierna Ya, no hay problema Y como tu sabes mi nombre? Sé muchas cosas de ti, y también sé que tu no has pagado la casa Mira, no relajes conmigo, pero y quien te dijo eso? Y tengo un juego para que salga de la miseria Que juego es? El juego de calamar El juego de calamar? Y si juegas el juego, te vas a ganar todo este dinero Ah que dinero? Tu ese dinero? Si quieres jugarlo, sígueme Ay niña, llame vete, llame, llame Vete también papi Vamos a ser ricos, di que juego de calamar Oye! Espereme dos! No se me lleven los cuartos, yo estoy casi ganado Y es para el play, que vamos a jugar pelota? Tu vas a ver ahora Oye ahora Yo estoy cansada Venga vamos yo! Amigo venga Ya que estamos aquí como pasando trabajo Y esta niña como que no puede mucho Ayude aquí esto! Ayúdeme ahí Agarra el dinero No, no, no Agarra el dinero Agarra el dinero No, no, no Vete rápido A la mierda ¿Cómo es la vaina Don Pro? El no trajo pulmón, te fue parece Que llegaron los otros jugadores, muchacha No No Espereme aquí, déjame buscar los otros jugadores Ah, porque hay más jugadores Sí Ah, sí, velo allá Recomer Ah, pero son aquellas Papá, hay más niñas Salgan en fila Ok Ah, pero esas son mis amiguitas Tú verás ahora Papá, mira la de donde viene Estos son los otros jugadores Informa Ok Vamos para allá Allá Recomer Ay Don, ayúdeme con este hombre Amigo, ayúdenme ahí Mi pierna Llévenme hasta allá don Si usted quiere que yo juegue esta vaina Ni siquiera me llevo Te voy a aplicar la intrusión del juego Ok Hola Este juego basa en luz verde y luz roja Esa muñeca que está ahí Esa muñecota Silencio Esa muñeca que está ahí cantará Jugaremos, muévete a luz verde Y el que se mueva Será eliminado Después de terminar la canción Entendido Amigo, ven acá Y el que se mueva, que diga que lo van a matar Sí Ay, pero si el manganzón se mueve y me lo matan ¿Qué manganzón? El papá mío Yo no tengo que ver con eso Ah, usted no tiene que ver, no, pero después yo me quedo huéfana Vamos a hacer esto mejor Mejor el que se mueva Vamos a darle un cocotazo Porque si me matan el papá mío, yo me muevo que de huéfana Está bien, entonces Ah, pues hablamos ahorita ¿Ves a explicarle? Amiguita, ven acá Vean, yo tengo un plan ¿Qué plan? Cuando se mueva, que me diga que hay hombre No se mueva, que me mueva un cocotazo Entonces vamos a hacer Que el manganzón se mueva para el muchísimo cocotazo ¿Para el manganzón? Sí, pero el galen que se llama Eso pasa ahorita Yo también, galenquita ¿Y para dónde tú andabas? No, para ningún lado Yo te vi que tú te moviste para allá A ver, tienes que estar aquí No, para tener los amiguitos No, esto es que estamos aportando un dinero fuerte ahí Para poder pagar la casa Y tú... Ah, yo no sé de eso Ah, tú nunca sabes ¡Al juego! ¡Atención! Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete, luz verde Manganzón Mira el hombre de la casa, es donde vino a cobrarte ¿A dónde? ¿A dónde es que te asombrillo? Yo no tengo cuatro o nada Te moviste Así si es bueno con trampa, así si es bueno Tú te moviste, nosotras no Jugaremos, muévete, luz verde Manganzón, manganzón, mira el monstruo que salió en la casa vieja ¿A dónde está el monstruo? Yo tengo miedo, tengo miedo ¿A dónde es que está el monstruo? Yo no lo veo el monstruo Te moviste Ay, pues ustedes nada más hacen trampa para mí nada más, así si es bueno Jugaremos, muévete, luz verde Manganzón, una colabra para ver a la silla de ruedas Ay, ¿a dónde? ¡A dónde! ¡A dónde! ¿A dónde estás? Yo no la veo, ¿no? Ay, pero a mí me han amalogrado a mí, ¿a qué es lo que? Ay, toma, tú también Tú te moviste, tú sabes que es una trampa que lo estamos haciendo y me alcanzó para que se mueva Ahora te gana tu encocota, vas a por ti, ¿verdad? Está bien Jugaremos, muévete, luz verde Manganzón, ahí viene la mujer tuya la que te tiene las galletas No relaje Es que no relaja soy yo Ay, pero es que me hacen trampa siempre No es culpa mía, amigo Ganaron todas, excepto él Denle encocotazo Ya, está bueno Vamos a repartir el dinero Van a ganar solo, siento por tu día Bueno, no va a pagar la casa Eso es trampa, eso es trampa Voy a repartir el dinero Gracias Mira, mamá Mira, mira Gracias Dame más Dame más, dame más, dame más, dame más Ya, se acabaron Yo quiero más a ella ¿Y yo? ¿Me van a dejar aquí? Arreglate tú solo y camina tú solo Ahora tú no vas a pagar la casa, ¿no? Vámonos de aquí que estás a ver Tom, venga a caer de Juego del Calamá, venga, venga ¿Y cómo así que yo perdí? Siempre se fue trampa Dariani hizo un plan para que usted perdiera Dariani Está sudando todo ya Dos días en el camino Bueno, ya estoy llegando Esta niña me va a tener que escuchar a mí Hola, manganzón Hola, manganzón Muchas gracias, Dariani De nada, estamos aquí a la orden ¿A la orden? Me dejaste botado, mira, dos días Tú eres para poder llegar aquí a la casa Me dejaste allá en la prueba botado Una pregunta Tú estabas con un abrigo verde Y con otra ropa Entonces, ¿por qué llegaste aquí con eso? Ah, porque me dejaste botado Duré dos días en el camino Tuve que amanecer una casa por ahí Me dieron ropa y mira Si no me dan ropa por ahí O alojamiento Me muero yo en el camino Hasta comida me dieron Pero Yo no vengo A discutir Ay, Dios mío Yo me duele la pierna Yo no vengo a discutir contigo Yo vengo a decirte otra cosa Mi niña linda Tú Tú que ganaste la prueba Fueré también Preparé la casa Bueno Esos dos días que tú duraste para allá Yo lo gasté con ella Yo hice una fiesta aquí con la familia Y tú comes tanto ¿Y cómo fue que tú gastaste todos esos cuartos? Ah, yo no sé La mía, no tuya Fui yo la que me lo gané Hasta gripe tiene ¿Y qué fiesta fue que tú hiciste? Ah, yo no estoy Fui yo la que lo hice Y fue la peor de dinero ¿Y ahora cómo vamos a pagar la casa? Dime ¿Cómo vamos a pagar la casa? De dinero no Porque yo no tengo como quiera Sigue ahí Sigue ahí Así es que tú tratas a tu papá You wonder Oh ¿Y quién es usted Que sabe mi nombre también? Vamos al juego de calamar Ah, pero usted es uno de los tipos Del juego de calamar Sí ¿Puede más raro? ¿Por qué tú no se dejaba ahí? No, no puedo Bueno Si quiere dinero Acompáñame en el juego Bueno amigo Usted está feo Porque Yo necesito dinero Sin serida Pero la primera vez Me mataron Todas esas muchachas Yo perdí ¿No es usted el que sabe? ¿Cómo que no soy yo el que sé? Allá van a votar por usted Allá están los jugadores Si ellos votan Que yo juego Yo juego Y si votan que no Yo no juego Sí Bueno amigo Pues está bien Pues vámonos Amigo Pero pero Oye Venga Usted sabe que yo estoy en sida de ruedas Yo no me puedo mover mucho Quieren que uno juegue Una vaina Espérese 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 Y Dariana Bueno vámonos Quizás se le unió ahí mejor todavía Así gano En esta vuelta Esta prueba la voy a ganar yo Soy yo que la voy a ganar O sea soy yo que la voy a ganar Y soy yo juega Ah No espérense Ustedes ven el hombre De juego ese Sí Está allá Buscando a papi parece Entonces Vamos a votar Todita En contra de una canción Está bien Vamos Para ganar toditas Ah pero Para ganar toditas Soy yo la que me vamos a ganar No de ahí Míralo ahí Ay Ay Mi pierna Amigo Pero usted tiene esto como muy estrecho Yo no Yo no entiendo No No Espérese 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 Que usted me va a matar Entro Entro A la mala amigo Pero ya Usted si es Ah pero Me va a dejar aquí Espérese Comó Me venga Empecemos Juego No Primero tienen que votar A ver si yo voy a jugar O no voy a jugar Espérese Están todos listos Para votar Por el manganzón Sí Ahora todos Están en contra de mí Así se es bueno ¿Verdad? Y tú ¿Qué haces aquí? Ah yo estaba esperando Donde está el juego Pero tú estabas conmigo allá ¿Y qué hiciste tan rápido para acá? Planeando quizás Con las amiguitas tuyas ¿Eh? Ahí vamos Vamos Amigo Vamos Yo no confío mucho en usted Porque usted tiene una vaina ahí ¿Qué es esa vaina? En el desastre Esa vela de mosquitos Sin partirla Ganará los mil dólares ¿Y qué pasará con el Que pierda? Será eliminado Espérese No te acabes ¿Cómo así que lo van a matar? Será eliminado Lo van a matar Ah Pero es que Van a todo demasiado bruto Si a él lo matan Después yo me quedo huérfano Así que no Vamos por otra regla Mejor ¿Cuál regla? Es que pierda Vamos a tirarle un peo en la cara Pues está bien entonces Habla con tu amiga Sí, pero yo no me quedo huérfano ¿No? Gracias Gracias Venga, venga, venga Entonces No van a matar El que muera Es el que pierda No van a matar a nosotros Eh Sí El que pierda Se le van a tirar un peo en la cara Oh, fresco Yo prefiero morir Que un peo Estas mujeres comen Vamos luego Al juego Todo individual Bueno Son cinco minutos Ok, cinco minutos Échale para allá Échale para allá ¿Ya comentamos? Sí Guau, esto sí está difícil ¿Cómo yo lo voy a sacar? Ay, si se rompe Se está rompiendo ¿Cómo lo voy a sacar? Yo creo que esta manera más fácil Ay, lo estoy sacando Por la que no se me rompa Para que manganzo no gane Se no me voy a largar Con esta gripe que yo tengo Ay, mira esa Está ganando Yo no quiero pedir Esto va difícil Desen prisa Está acabando el tiempo No está pasando nada Se le perdió Albo usted, amigo Manganzón Yo creo que te voy a perder Porque esa canción Está terminando Gané ya Gané Gané Miren Gané Colóquese ahí Desen prisa Ya ha ganado una Lo rompí Ay, salto El no me avista Yo lo voy a pegar Y yo voy a seguir Como que no he pasado El tiempo pasando Desen prisa Ay, Dios mío Esto sí está difícil Yo no voy a pedir Ay, lo estoy sacando Gané, gané, gané Ven a ver Pase a la sala Ok, yo soy superhéroe Tía, te ya ganó la otra Lo bueno que me ha ganado Te voy a decirles Ayúdame Porque ustedes ganaron Y yo quiero ganar Y no quiero ganar Pero y cómo Yo te voy a ayudar Oye Tú ves La velita La velita ¿Sabes cómo se llama? Tú le dices Mamá Porque es una orillita Con fósforo Porque si yo voy Y después no me va a creer Porque hay que confiar de mí Tú le dices Que así Dices que fue que tú Mira, pero vete a lo tú No, es que no confías de mí Yo no te dije eso Tú le dices Que así mismo Fue que tú ganaste Pero ¿y dónde está Nuestro cronto? Tú no tienes Aguayo Sí, lo tengo Mira aquí ¿Y dónde está Ella te lo da ¿O está bien? Dile que tú Ahí le hiciste Eso mismo Padre, pero está pasando El tiempo Dios mío Venga ¿Qué es lo que te pasa? Aquí Que yo no puedo Sacar esto Hasta se me rompió Se me rompió una Para no le digan Pues yo te puedo ayudar Y si tú no puedes Tú eres amiga De la amiga De la hija mía Y tú no importa Yo te puedo ayudar ¿Seguro? Sí ¿Cómo? Así fue que yo lo aprendí Y me aprendiendo Un fosforito Pues la mitad Y eso se da Y nada más queda uno solo ¿Es verdad? Sí, pero ten cuidado No se lo de a nadie Los fosforos Para que nadie gane ¿Así fue que tú ganaste? Sí, sí Que tú no oyes Ay, pues presta, mami Presta Ay, santo Pues yo voy a ganar también Ay, sí Espera Ay, mi, ven acá Ven acá Dime, díjete Ay, yo hice el plan Pero tú verás Que va a pedir Claro, porque si lo prende Va a pedir como quiera Claro, se le van a quemar Estos juntos Yo le dije Mira, si tú no prendes Nada más va a quedar alguno Sí, pero ya Yo me voy a arreglar el mío Que después yo pierdo Me gana la otra Pues está bien Pues sí Yo te traigo los fosforos Ahorita, viste Que será un plan ¿Qué es lo que están todos Hablan ahí? ¿Cómo es el trabajo de ahí? Gané, gané Gané ya Dice rápido Venga Mira lo que yo gané Pasa a la sala También Son los que ando participantes El tiempo corre Gané Gané Salos cada uno Pase la sala Ya Déjame ver si el manganzón terminó Hey, ganó la amiguita mía Hola Ahora sí que hizo el manganzón El manganzón cayó en la trampa ¿Y usted el manganzón lo hizo? Se me quemó Usted está eliminado Reciba su castigo A mí me dijeron que eso se servía con eso Ay, espérase, espérase Que no lo puedo Reciba su castigo Me engañaron, me engañaron Ahí viene el manganzón ahí y se quemó Míralo ahí ¿Qué? A ver, a ver Oye, va y se ve Cállate Ah, pues ustedes son la tigra ¿Me fue bien? Hola ¿Me fue bien? Ay Que me quemó la calor Oh Estaba jugando ¿Y eras tú desde el principio? El mímito de siempre Delincuente El que me hizo perder también Se compuso con la hija mía en la primera vuelta Te estás riendo, ¿verdad? Por tu culpa fue que yo perdí Dice, prende el fuego Que hay tu ganas de una vez Es que sí fue así Pues yo así fue que yo lo hice Y me gané Usted compuso con esta Pobre de ti ¿Fue con usted? Vamos, vamos Reciba su condena Póngase todo en fila Y tirame un pelas cara Yo ni siquiera quería venir para acá Yo lo sé, pero no lo tienes Que está salado Yo me bebé un ala y si estaba llena Que tengo dolor de barriga Pero tú verás lo que yo voy a hacer Dale, dale ¡Aco! ¡Spo! ¡Mirro! ¡Torriani! ¿Qué hago con esta vaina del juego de calamar? ¿Qué fue papi que tú tienes? Aquí pensando Tengo la tarjeta del tipo de juego de calamar Pero no sé si llamarlo o no llamarlo ¿Y tú tienes los cuentos de pagar la casa? Ese es el detalle Que yo no tengo el dinero de pagar la casa, ¿no? Ah, pues llámalo entonces Porque ellos tienen pilas cuartas Tú puedes seguir jugando ahí Llámalo Sí, ellos tienen muchos cuartos Son millonarios Pero tú sabes que yo no tengo Ni siquiera minutos para llamar a esa gente Dame un minuto ahí Ay, que tú no me estás dando los cuartos De los minutos Mira, mira Si yo gano la competencia Yo te pago mil pesos de minutos Si tú quieres Pues toma Pero me lo tienes que pagar Que tú no me lo pagas a mí Claro Date rápido No estás apuntando el pan Y no dure mucho Eso, a mí te rumba Aló Aló Hombre del juego de calamar Sí, soy yo Y juego de calamar Sí, usted es el hombre Y juego de calamar, ¿verdad? Llamo en cinco minutos Que estoy cagando Esta gente ni caga a uno Dejan tranquilo Aló Pásame No, acá están los minutos Me colgó Dice que está cagando el hombre Dice que lo llame en cinco minutos No, pero Esa gente se caga Yo pues ese hombre parece como un robot Este hombre está de negro así Yo voy para allí Para acá Está bien Cuidado si haces travesuras Que te conozco Dime ahora ¿Qué fue? Daba un minuto Porque ese hombre de calamar Dice que cinco minutos Llevan dos horas Me lo vas a gastar Y los minutos Toma Con más minutos Vámonos Oh, don ¿Por ahora qué te parece? Dice que cinco minutos Y duró dos horas Ah, que yo tenía tres días sin cagar Era Ah, que se ve No se ve No lo están poniendo a pasar trabajo ¿Y esa soga? ¿Para qué? Sígueme Esa es la prueba Amigo Pero me lo vas a dejar a mí solo Otra vez Está bueno No se dejen cagar ya En el trabajo ¿Te paga mucho, don? Camine ya ¿Cómo que camine? ¿Usted se está burlando de mí? ¿Usted no ve que yo no puedo caminar? No, no, no Usted me está cagando Ay, se me cagó Ahí el lodo Ahí el lodo, don Don, usted como que Espérase, espérase Don, espérase Eche para atrás Eche para atrás, don Usted está ciego ¿Usted no ve con esa funda? ¿Usted no ve con esa funda negra? Mira, ¿usted qué problema? Mira No me de, no me de Que yo tengo problemas En ese oído Mira, mira, mira Tiene que ser como ciego Reco Ay, no Que tiene que comprarse un carro Que está demasiado lejos Aló Sí Para que vengan a jugar Que hay un 36 Un 36 juegos De juegos de calamar Para ganar el manganzón Que ellos están aquí ¿Y dónde? Tan rápido Ah, sí, mirad Allá, ya lo habí ¡Wey! Yo voy para allá Allá Y diante, tan rápido Y es para arriba La vaina Bueno, don En esta vuelta Te va a tener que cojear Ya, pero qué problema Con ustedes a mí Ya, pero qué problema con ustedes a mí Oh, ¿y ustedes? Ustedes vienen todos los días ¿Ustedes tienen problemas económicos, eh? Sí ¿A quién ustedes lo deben? Ah, al tío mío Yo ¿Por qué? Venga, don Venga, don Ay Para la otra vuelta ¿Para ayudar y lo venga? Va a tener que ir Para tener un club caro Siéntese Ustedes son los que tienen cuarto Siéntese, señor Ay, ay Tenga cuenta si se cae de ahí Ay, que radio yo no me caiga de esta vaina Ay, que solazo Ponga el freno, venga Ya, diga lo que vamos a hacer, que estoy cansado Le voy a explicar el juego ¿Tú siempre estás cansado? El juego trata de... Pero aplique rápido Con más respeto Este juego consiste con jalar el aso El que jale su contrincante ganará Y el que pierda será eliminado Y le darán miel de la cara Oye esa vaina Bueno, como yo soy el más fuerte aquí yo voy a ganar Ah Tú Y tú Al juego Bueno, te voy a hacer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Agrega la punta Tú Agrega la otra punta ¿Y cómo explique de nuevo? Porque yo lo entendí muy bien Hablando Hablando Ayuda tú Venga, señor El que jale su contrincante ganará Si yo jalo a ella para que yo gano Sí Y a ella le untarán miel de la cara Así que Tú vas a perder Fuera Dale, dale, ahí Gana, gana, gana Tú no me vas a ganar a mí, ¿no? Gana, María y Miguel Tal vez pierdes por más ¿Qué es una canción que todo va demasiado? Tú vas a pelear Gana, gana, gana A pelear, a pelear ¿A qué jala? A que pierdes A que pierdes A que pierdes A perder esa, ve A ver, a ver Que ni le gusta comer No, ahora no está mal Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, gana, gana A los banquitos Gana, gana, gana voy a Ferla aquí y yo en 3,2,1 ahí dale 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 duro Ferla dale Ferla perdió hacia los bancos gané Ferla y Angela están eliminados en este juego es que iba a perder es que no hombre pata por el suelo si a bailar pata por el suelo y tu ganaste por eso un poco de la pata por el suelo verdad? por eso ganó 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 pero sigan con el juego es verdad sigan agarra la punta lisiado como que lisiado y tu que es lo que mira es que es que vos que mime jajaja no te rías ahí tampoco oíste? si tú me ganas lisiado estamos una trompa lisiado uno gana 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 ah perdió solo mira soltó la sola perdió usted perdió al banco se va obedeceme vamos vamos esto no puede ser así no que pasó esto no puede ser así de que nosotras dos contra y manganza ese hombre ganó fue ganó ah por eso mismo ese hombre ganó de nada usted sabe cuánto años tiene 46 años ¿cuánto? 46 se nos va a ganar de nada a nosotros mejor vamos a hacer esto vamos a poner a lo que pidieron a ver nuestros chances ¿no verdad? o vamos a ir a chingrón porque es un viejo es un viejo y entonces se nos va a ganar a nosotros ¿no? los que pidieron que venga ¿cómo así? que los que pidieron que venga a competir con usted solo porque usted tiene 46 años abusador yo te digo que todos venga feliciado ellos perdieron falta partida feliciado a que te parto la boca a que te parto la boca usted perdió usted perdió a siete lados es feliciado va para allá va para allá arranca para allá ven caminar es que mis piernas mis piernas no me es así feliciado camine bien vos que mime feliciado y vive porque mime porque mime venga 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 con piedra por aquí agárrenme vamos te tiras tú va a estar partida para nadie tres dos uno si no hay no hay no no ay usted si va a ser condena vamos si usted sucede vamos pero nos va a tumbar apresente el de las sillas por la mierda te va a tumbar amigo traigan el lazo si quiere ir para más rápido ¿Y para qué tú haces vivo si tú estás lisiado? Llévese eso adelante, yo me voy cogiendo. ¿Y para qué tú haces vivo si tú estás lisiado? No me pongas la mano. Y vamos a romper la pica. Amigo, deja el relajo. Lisiado. Deja el relajo, amigo. Lisiado. Sí. Lisiado. Falta para ti, es lisiado. Lisiado. Tened su baño. Tened tranquilo, tened tranquilo. Lisiado. Este no es para atrás, para usar tu condena. Es una mierda. Ya, amigo, ya. Esa es su condena. Ya, esa es mi condena. No, Tariani. No, 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 no. Lisiado ese. Tariani. ¿Y donde yo voy? No, 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 no. Y Uy, usted para allá. Pero es que no me empuje. Oye, ¿qué estás encima de mí? Ay, yo no sé. ¿Y dónde es que estamos? Bueno, yo no sé dónde es que estamos. Estamos perdidos ahora, estamos jodos de nosotros. ¿Cómo yo llegué aquí sin caminar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo voy a tener que poner en Netflix porque esto es de canales. Ya no está todo. Ay, ve. Hasta podrido está. Se despeitaron los campesinos, parece, con esas bullos. Vamos a ver. ¿Qué es Lisiado? Lisiado tú, madrina. Más respeto conmigo. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? ¡No, que me duele la pierna! ¡Oh! Mira, uno de los de Juegos de Calamal vino redondo ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues usted nada más. Pues te damos respeto. Usted nada más dice silencio. ¿Y qué es lo que hacemos aquí, mi don? Ahora vamos al juego de la canica. Oye, ahora. ¡Canica! Este es el hombre que más juega. ¿Y usted no va a dar dinero hoy? Lo voy a aplicar, me voy a llevar. Porque para eso es que uno viene para que nos den dinero. Baje rápido, baje rápido. Sí, baje. Sí, baje. Ahora, mi pregunta es. Él ve por qué con esa máscara. ¿Por qué ustedes tienen que usar esa máscara? Amigo, cuidado con la vipa. ¡Venga la vipa! ¡Ay, vaya vipa por ahí! ¡Venga la vipa! ¡La vipa! ¡Ay, la 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 vipa! Amigo, venga a hacernos una pregunta. Venga para acá. Debe, 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 amigo. ¿Usted no buscó uno que ha visto más nuevo que eso? Sí, usted tiene... ¿Y esa burla? Tú me pisas todos los días, muchacha. ¿Y cómo es? ¿Y cómo la baña? ¿Y por qué tú siempre la traes al juego esa muchacha? Porque ellas son las que están con... que Dariany la llama. ¡No! Dariany no nos llama. Tú eres del problema. ¡Yo no soy! ¡Mangazón! 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 Ya, ya, explica el juego, explica el juego. Ya, ya, explica el juego, explica el juego. Hay cuatro, hay cuatro. Si yo no veo cuatro... ¡Liciao, cállate ya! ¡Que no me digas liciao! ¡Que silencio! ¡Ay, hasta sí liciao! ¡Que no me digas liciao! ¡Que no me digas liciao! ¡Eh, eh, eh! ¡Liciao, eh! ¡Ey, eh, eh! ¿Cuánto hay ahí, mis dos? ¡De lejos! ¡De lejos! ¡De lejos! ¡De lejos! El que no se hace pillado, de lejos de mí. El que no se hace pillado, se va a hacer lejos de mí ahí. ¡Este juego trata de las canicas! Sí, sí, sabemos que los canicas. De lejos, de lejos. ¡Ay, está listo! ¡De lejos! Le voy a dar quince canicas a cada uno. Y van a empezar a jugar. Y van a empezar a jugar. Y van a empezar a jugar. ¿Que si esa van a dar? Hay más. Amigo, usted se pregunte que esto es esto. Y vamos a jugar. Yo vine contigo. ¡Ay, me duele el cuello! ¡Al mate! ¡Sí! Y a la pingola. ¡Vamos, vamos! ¡Pingola! ¡La mía! ¡La mía! ¡Deme la mía! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A un brazo de distancia! ¡Ya! ¡A un brazo de distancia! ¡Deme la mía, Don! ¡Deme la mía, Don! ¡Usted! ¡De lejos! ¡A un brazo de distancia! ¡A un brazo de distancia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué es lo que llaman al sol? ¿Qué te dio ahí, Liseo? ¡Qué te dio ahí, Liseo! ¡Liseo, Liseo! ¡Liseo! ¡Liseo! ¡Date la mía! ¡Es verdad! ¡Ivo que mía! ¡No vino amigo! ¡Ivo que mía! ¡Ese cayó de allá! ¡Ay, soltísimo! Ese sí fue como loco. ¡Mira esto, rillando! ¡Está rillando! ¡Esto, rillando! ¡Y para la próxima! ¡Tienes que venir de verde! ¿Cómo así de verde? ¡Venir de verde a la prueba! ¿Con ropa verde? ¡Sí! ¡Ay, usted es loco! ¡Usted me compra ropa a mí! ¡Yo también no tengo ropa a ninguno! ¡Con más respeto! ¿Cómo me digo yo? ¿Qué respeto? ¡A ninguno lado no tengo ropa! ¡Yo respeto al que me mira ojo a ojo! ¡Yo los tiro de allá abajo! ¡Tíreme! ¡Yo tengo ropa! ¡Cállate mañana! ¡Cállate mañana! ¡Cállate mañana! ¡Cállate mañana! ¡Cállate mañana! ¡Que si te tiras de eso! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Respeten amigo yo! ¡Para poder respetar! ¡Tú y tú! ¡Venga! ¡Esperenme aquí! ¡Le explico ahora! ¡Aquí que te lo quieras! ¡Aquí que te lo quieras! ¡Ustedes dos! ¡Síganme! ¡Bueno! ¡Esa dos se las ganan! ¡Y no vengas en el último! ¡Cállate! ¡Aquí que te lo quieras! ¡Venme aquí! ¡Me explico el juego ahora! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Esto parece un ojo! ¡Ves! ¡Un ojo que yo voy a ganar ahorita! ¡No lo borras! ¡Amigo pero borras! ¡No, no! ¡Con esta máscara yo no veo bien! ¡Quítesele entonces! ¡No, no! ¡Eso para que te lo quieras! ¡Ah! ¡Explico! ¡No! ¡Ustedes dos! ¡Les toco con eliciar! ¡Ey! ¡Y para donde vamos! ¡Aquí mismo tú se quedas! ¡Ah! ¡Entonces ellos andan y nosotros aquí! ¡Verdad! ¡Oiga! ¡Cállate! ¡Vamonos! ¡Me toca! ¡Tiene quince canicas! ¡Espere, espere! ¡Dígalo otra vez! ¡Dije! ¡Que este juego pasa! ¡Cada quien tiene quince canicas! ¡Y cada equipo se va a inventar un juego! ¡Y el que quede con toda la canica ganará los cien mil pesos! ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Al juego! ¡Ok, ok! ¿Ya comenzó amigo? ¡Sí! ¿Y dónde está el cronómetro? ¿Pero qué? ¡Allá arriba! ¡Nomás te mando! ¡Vámonos! ¡No puede! ¡Vámonos para donde? ¡A jugar a la mierda! ¡Vámonos! ¡Es que lo que no es! ¡Es que no es juego! ¡Ah! ¡No vas a jugar! ¡La canica! ¡Para que tú pillas y yo gano! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a tener un juego! ¡Vamos! ¡La canica! ¡La tirada y la gay! ¡Que llegan a primero esa línea! ¡Le dan cuatro canicas! ¡Vámonos! ¡Yo sí la pindé! ¡Vámonos! 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 ¡Chu! ¡Dame cuatro! ¡Ya! ¡Con tu! Dime, ¿qué vamos a jugar? Oye, tú y yo tengo un juego en la mente. Dime. Esta canica, yo la voy a encender y así. Tú ves. Y si tú la encuentras, yo te tengo que dar cinco canicas. Dale. Perdite, dame cinco. ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! ¡Ven, hermano! Yo me estoy remando ahora. Dejame un gachete de gomí. Oye lo que vamos a jugar nosotros. Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar pare o nones! ¿Tú sabrón de qué? ¡Ven, nones! Eso es. Dos son pare, cuatro son pare. Pero tres es nones y cinco es nones. Y yo hago así pare o nones. Ustedes eligen. Vamos. Ven, nones. ¡Ven, nones! Ven aquí, ven aquí. ¿Pare o None? Pare. ¿Perdite? None, dame. Cinco, dame. Dame cinco. Dame esas cinco, ven. Está perdido mi niña. A ver si va a ser condena. Dame mi fortuna. Usted se desespera, eso es hora. Oigan, casi no es hora. Vamos para ir a todas mejor. Vamos, vamos, dale. A ver. ¿Qué es eso? Gana, viejísima. ¡Gané! 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 ¡Me la gané! Usted, reciba su condena, bájese. ¡Gané! 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 Me voy a aportar a Toba. Me voy a aportar a Toba. ¿Pare o None? Pare. Pare. Venga. Me voy a aportar a Toba. Me voy a aportar a Toba. ¡Gané! 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 Oye, lo que me gusta. Como Jaime la ganó toda. Cuando es un ejemplo, se va y te la gana toda, cuando yo la estoy contándola a ver qué era la magnífica, se la vamos a tomar toda. Como hoy está aliciado, así se la podemos coger, y verá? Cuando se caiga en el suelo, la cogimos. ¿Por qué ganamos? Sí. Porque como hoy está aliciado, no la va a poder recoger. Mira, ahora juega con ella. Ya lo va a ganar como quiera. ¿Aportar a Toba? Vamos, vamos. Pare o None? Pare. ¡Gané! ¡No! ¡Mi canica! ¡No! ¡Mi canica! ¡Son mías! ¡Son mías! ¡No son tuyas! ¡No son tuyas! ¡Me están engañando zumbias! ¡Yo gané! ¡Ganamos! 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 ¡Es mentira amigo, es mentira! ¿Usted le gané? ¡Claro! ¿Y usted? ¡También! ¿Y usted? Yo no tengo, pero fue que ella me hicieron trampas. ¡Camíne! ¡No, amigo! ¡No, es mentira! Me hicieron trampas fue. ¡Amigo! ¡No me hagas eso! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Y cómo no usted me quiere? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Pero para dónde usted me lleva amigo? ¡Esto estaba un burro aquí amigo! ¡Ey! ¿Tu castigo es? ¡Amanece aquí con los muertos! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Dariani! ¡Ay! ¡Yo le tengo miedo a eso! No me digas que es otro juego nuevo. Este juego de calamar me tiene cansado. Santo Padre, todos los días lo mismo. Miren, despierten ahí. ¿Y dónde estamos? ¡Adivina! ¿Adivina dónde estamos? ¡Adivina! ¡En el mismo juego! ¡Me caso yo! Oye, todos los días lo mismo. Es una chicha que nos tiene nosotros. Nos traen aquí como que unos relacos. Y no nos dan dinero tampoco. ¿Qué chicha? ¿A ustedes le dieron en la primera vuelta? ¿A ustedes le dieron dinero? ¿Cuándo? ¿En la primera? ¿Ustedes le dieron dinero? En la primera. ¿Y este se lo comió todo en dos días? ¿Y me dejó botar? ¿En la primera? ¿En la primera? ¿Para que hacerme una fiesta? ¡Cuando calamar! ¿Dónde está Adón? ¡Espérate que estoy meando! ¡Meando! ¡Dique meando! Un hombre que trabaja aquí, ¡dique meando! Si no es cagando, es meando. Es el hombre que tiene el control en ese tono. ¡Cagando, cagando! ¡Dese rápido! Que si usted va a dar dinero. ¡Venga rápido! ¡Explica el juego! ¡Ya estoy cansado! ¡Ya! Se me está sanando por lo menos el pie este. Yo estoy casi caminando. ¡Le duele! ¡Le duele! ¡Ahí se lo... No, no, no. Vamos, comience con su relajo. ¡Te me duele! ¡Amigo, venga! ¡Se lo di una vez! Si usted quiere... ¡Yo solo andaré! Si usted quiere... Si usted quiere... ¡Ya! No, no, no. Tranquilo. ¡Mira, mira! ¡Ese hombre como loco! ¡Quítese esa máscara! ¡No, no! ¡Que se parte de juego! ¡Usted no está viendo! ¡Usted no ve! Yo lo voy a aplicar el juego y ya. Así que cállese. ¡Primero lo voy a hablar! ¡Quítese eso! ¡Usted está borracho! ¡Que se me chocó! ¡Para meterle un tiro! ¡No, bájese! Amigo, para hacer una pregunta. ¿Cuántos triángulos es que usted... Lo primero fue un triángulo? De un ciclo y ahora un cuadrado. ¿Tú vienes a jugar? O a preguntar, mi niña. ¿Tú vienes a jugar? 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 No, joder. Algunos sirven y algunos no. El que pise en el cajón que no sirve. Voy a meter un botazo que lo voy a dejar dos días sobándose. Juntando el mentón. Va a tener que comprar el bol de corte. Vamos de nuevo. Amigo. Bueno, vamos parándonos. ¿Qué fue? Ay, empújame, venga. Ay, tú siempre con tu baño, va a tener que comprar un carro para cuando venga para comer. Vamos sin el carro, porque te trajo para acá. Ya no, usted no come, que yo manejo aquí. Esto es lisiado. Esto es lisiado. ¿Vos que mime? ¿Y vos que mime? ¿Se quedó? Porque mime no había. ¿Porque mime se quedó? No, no, no. No aguantó, no aguantó el bajo de mierda que le pusieron en la boca. Ahora, mi pregunta es, espérense, amigo. Yo tengo cierra de ruedas, ¿cómo yo voy a pasar por todos esos cajones? Mire, ve. Usted se cae ya. Pero yo no he perdido, porque usted está dándome. Pero usted se cae ya. ¿Porque yo lo voy a explicar y no me ha preguntado ahora, que eso no me gusta que me pregunten tanto a mí? ¿Me va a chocar? Ya, ya, ya. ¿Y tú? ¿Cuánta decisión? ¿Buenas locas? ¿En fila? No, en pelado. No, no, en cuadrado, en redondo. ¡Aporque no hay mangas o payacho, en mi cielo payacho! Usted metese demasiado para delante. Mira, mira, todos los días me pisan, todos los días me pisan. Vamos, vamos, please. Vamos. La primera, Darianis, la primera, a brincar en los cajones. Darianis. Pues yo estoy atrás, yo estoy atrás. Es la rubia que está de primero ahí. Cada una va a subir por los cajones. Hay cajones malos y cajones buenos, como les dije. En 3, 2, 1, empieza rubia. ¿Cuál será tú? Yo no sé, hazlo tú como tú puedas. Haces que te vea y la madre dejan. Ya, ya. Está bueno, está bueno. Timarinde, yo tengo eso. Espera, mate. Espera, mate rápido, muchachas. Dí que es Timarinde, ni Timarinde. Está bueno, este está bien. Está bueno, este está bueno. Este también está bueno. A ver si me pones un poco. No te hagas la loca que yo estoy viendo, aunque no te veo mucho, pero... Venga, recibe el putazo, ven, que usted está eliminado. Dale la madre ahí, dale ahí, dale ahí. Pero ven, te vas a agarrarte. Ahí, ahí. No, no, ahí, 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 ahí. Dale ahí. Acacopiado. Ahí vamos, eliminada, eliminada. Vamos así de juego. Yo quiero jugar. Llegó la que saltaba. Venga acá, niño. Ponte ahí adelante, ponte ahí adelante. Te llaman allí. Venga acá, venga acá. ¿Qué pasó? Antes de entrar en el juego, reciba uno. Ah, es que el hermano te quería jugar. Vamos. Dale, dale, dale. Tú estás como callado, lisiado. No soy padre, que yo tengo... Ah, que estoy lisiado, amigo. Cárate en un pie. Ándala. Toma, lisiado. Ahora. Toma ya esto. Pensaba que me iba a jugar. De aquí. Está mejor, lisiado. Muévete, muchacha. El lisiado se va a quedar mañana. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Yo estoy viendo cuál es el bueno y cuál es el malo. Ajá, ahora tú eres bruja, ¿sabes? Yo duré 10 años trabajando esto, para que tú veas. Mira. Corta, ¿viste lo que tú vas a decir? 50 conmigo. Es que me agarrece. Ay, que me caiga. Abes. Sí. Espérate. 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 Tú no vas a perder nada, tú mejor le vas a ganar las que están malas a ti. ¿Por qué tú lo vas a ganar tú? No, 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 vete a tu paquita nada más nada, tío. ¡Señorita! Venga, venga, vas a hacer aquí mi hija, que yo estoy muy bien sentado aquí. Mira, mira, fue por tu culpa, tú dijiste que yo iba a ganar. Ay, me pico, pues dime mi culpa. Ahora vete a que te den tu potazo. Fue por tu culpa. Toma, manatote, vas a caer este día. Vamos a ver si no hay oficio. Vete pa tu casa, fregay. Que muchacha, darte rápido. Que yo ahora no sé cuál es, porque mira, aquí hay un rojo y ahí hay un verde. Y no sé a cuál le doy. Pues dale a cualquiera, yo le voy a dejar de ver yo. La otra que pedió. ¡Pedió una aquí! Ay, perdí una. Vete a darte tu pote. Vete a darte tu pote. Oh, mamá mía. Vamos, a ver si hay oficio para tu casa. Vete a fregar, muchacha. Vete a fregar, muchacha. Pero aprende a dar el paso, para lo menos. Vete a fregar. Espero que no te acabe de mí, tranquilo. Dale, que tú sabes cuáles son los buenos. Ya llegaste allá. Ya ni. Las amigas están bien. De nada, mamá. Deme la silla, amigo. Que pide la que se me caja mi hijo. Deme la silla, deme la silla, deme la silla. Usted sí está pesado. Para que me dio lástima, pero... ¿Usted quiere que le metas un potazo? Le mandamos a morir. Amigo, venga acá. ¿Qué pasó? Amigo, y ellos hay premio aquí. ¿Cuánto que van a dar? 100 millones necesitas. Ah, pues le voy a dar 2 millones. Se le da 3 potazos. ¿Cuánto que te me va a dar? 2. Se le da 3 potazos. ¿Qué usted me diga? Le doy más. Le doy más. Le doy más. Si usted quiere. Ah, pues está bien. Por lo menos gané en esta vuelta y me fui limpio. Ahora sí me gustó. ¿Cómo que te vas a jugar? Me dio. Ah, que me fui limpio porque gané. Ah, usted se fue limpio. Policiado. Policiado. ¡Dariani! Aló. Despierta a los dos jugadores. Policiado. ¡La juana está peliciado! ¿Tú lo oyes que se levante? Ya, ya comenzó este hombre lo mismo de siempre. ¿Y cuántos juegos son, amigo? Este es el último. Quiera Dios, quiera Dios que este sea el último. Este es el miradero juego de calamaño. Yo no he visto un peso de estos verditos juegos. ¿Usted no lo ha visto? Ni uno, yo no he ganado nada. ¿Cuánto intenta los juegos quieren? Ajá, ustedes me hacen trampa y ustedes se confabulan con este. ¿Conmigo no? ¿Con usted? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este juego es de... hasta que me he vivido porque yo estaba... me he vivido un trago. No, así está como me he ido. Ay, usted está mal, don. Usted está mal. ¿Vas a comerse el juego ya? Sí, sí, sí. Póngase atento que esto se va a poner bueno. ¿De qué trata esto? ¿Del juego del calamaño? Sí, pero eso estamos desde que llegamos aquí. Desde el principio usted me está mencionando esa valla. Es el juego original del calamaño. Ah, ya está. Esa casita que usted va allá. Ahí vamos a pegar ustedes dos. Es el que salga de defensa de ataques. Ella es más grande que yo. Tú con los otros. Usted se folló. ¿Qué es? ¿Qué es más grande que tú? Amigo, pero usted está hablando con ella. Me está mirando a mí. ¿Usted cómo vico? Quítese esa valla de la cara. De la cara. Con esta moneda lo voy a rifar allá afuera. Y usted cuando terminemos este juego puede seguir la parte de... ¿Usted ve esa serie? Pero yo... Yo pasé el día entero viendo eso. Ah, ¿verdad? Que está prendida esa valla. Eso está... Lo más famoso, señorito. Ay, ay, ay. Y con esta loca. Ay. ¿Quién te lleva ahí los cuatro más? ¿En qué usted cree? Va a tener que... Compré una guagua, amigo. Ey. Van saliendo ya. Yo voy al Liseado. Voy al 100.000 a la niña. 200 al Liseado. Se fue. Trato hecho. Trato hecho. Ese es el héroe. Este es el héroe, amigo. ¿Qué usted elige? ¿Cara o oscuro? Cara, cara. Este es ciego. Mira, está esperando que caiga. Él es como loco. ¿Qué salió ahí? Cara. Ah, salí yo entonces. ¿Qué usted quiere hacer? ¿Defensa o ataque? Ataque, ataque. Hay Dios. ¿Hacia adelante? ¿Y cómo yo le hago con la silla de ruedas? ¡Cobiando! Para, eso fue un Liseado. Anda la mierda. Mira, ponga todas las fotos que ustedes van a pelear. Toma. Dámosle bien duro, Liseado ese. Amigo. Jeje, jeje. ¿Qué fue lo que usted dijo? Dije. Que el que gane. Va a recibir. Cien millones de dólares. Tiene que darle diez potazos. A el otro. ¿Cómo te crees que yo va a ganar? Ese hombre es demasiado grande para mí. Yo no tengo que ver en este hueito, oíste. A mí me van a matar. Ay, a mí que me importa. Yo. Usted tenía que buscar los que fueron eliminados. No, porque yo soy demasiado chiquita para ese hombre. Son cuarenta y seis. Cuarenta y seis años, por eso, nena. Usted quiso jugar, así que vaya. Está bien, amigo. Recibala como te pueda. Está bien, amigo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Amigo, usted como que está en el medio ahí. Oh, oh. Qué buena iniciativa ya. Vamos ganando. ahora que esta empezando el juego si mira un lagarto venga a ver usted se está viendo amigo toma no amigo toma respuesta conmigo entra para aca entra ay 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 voy a entrar ya van dos toma ahí el liceado esta ganando va a ganar para ganarte los chelitos donde va el cojo ese? esto va así para elevar ahora dale dale liceado dale dale liceado ay mira que empezó ay no son dos mil ay son dos ay ya van siete mirale cuánto es el liceado ay ay te va a ganar los chelitos no voy a poner loco no me hagas el camino ya hasta los diez lleva diez ajá siete hay tantos todavía el liceado como juega contigo eh ustedes están como hablando mucho yo me voy a contar no si ahora gane su santo cañase como dice y para que este viene amigo y esta no le dije a Fede, estoy durmiendo creo que es la 3 no vete este Fede dejándonos solo Tiene una anemia ahí. Cansado a mí, güey. Buena mierda. Nueve. Ahí está una nada más. Con unos pies, ahí vamos, pobre niña. Y jueguen bien, que los días de pilo están viendo. Yo te voy a ganar a ti. Es más, ven. Que me dio pena, dame, gana. Perdió. 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 Toma. ¡Gané! 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 Pase la cajera con todo. ¿Ves que están todos? Pase la cajera. Te vale que me pagara para que no prendieran, no tengan candela. Están todos aquí. ¡Despierta! Y tú que lo que haces durmiendo ahí. ¡Despierta! Ustedes no me dejan dormir. No veo que perdió. Con esa bulla. Perdió Dariani. ¿Cómo está viendo? ¿Y qué tengo yo que ver? A ver tú no eres dueño de juego. Así es que hacemos dueño de juego. Rateros, durmiendo. Tú estabas viviendo anoche. ¡Despierta! ¡Va con esa bulla! ¡Venga! No, no, amigo, pero venga. Lleve uno a mí, Lisiado. Vamos, vamos allí. Allá, amigo, ya. Deme la silla. Sí, 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 sí. Ah, ahora, ah, ahora usted que está cojando. Le voy a preguntar algo, Lisiado. ¿Cómo usted quiere el dinero? ¿En efectivo o en tarjeta de crédito? Se ve bonita la tarjeta, pero mejor devuelven efectivo. ¿Qué se para pagar la casa? Tengo que comerse el juego. No tenga, Lisiado, tanto que lo sube para poder ganar, Lisiado. Véjelos aquí para pagar la casa. Liciao, le voy a preguntar, ¿ustedes no pueden dejar los hielos de allá en toda mi casa? Yo estoy como liciao en la espada. Yo no puedo irme aquí, ¿no? Pero yo los llevo, liciao. Oh, mira los VIP saludando. ¡Adiós! Yo también. Mira mi gana, voy allá. ¡Adiós! Pero saluda tú, tú ser odioso. ¿Por qué estoy conforme contigo? Fue porque te gané los chelitos, mira, ve. ¡Ay, ay, ay! Haz que la cancelo la tarjeta. ¡Oh, mamá mía! Haz que la cancelo la tarjeta para que no se le dé la licencia para que se caiga preso. Vete conmigo. Deja de estar discutiendo. ¿Qué es esto entonces? Porque estamos aquí en esto que estamos. Ya, y yo lo bajo. ¿Qué piensa que tienes? Ahora yo le voy a cambiar dinero por unos falsos que yo tengo aquí. Y de muñequitos que son. Hola, papi. ¿Qué tú quieres? No. Ya usted sabe, disfruto tu dinero. Gracias, gracias. Nos vamos. ¿Sigues con la serie? ¿De papá por primera vez? Ah, sí, papá por primera vez. La serie de pinga. Yo lo voy a seguir, sí. Ah, pero le voy a decir algo. ¿Usted quiere que ahí se quede? No, no, está bien. Yo estoy cansado de esta bandita. ¿Me pongo algo bueno aquí? No, no, no. Yo no quiero trabajar aquí, no. No está bien. Con este dinero voy a pagar la casa ahora. Voy a pasar a buscar la silla de ruedas mañana. Está bien. Estoy cansado, pero estoy feliz. Con este dinero voy a pagar la casa. Voy a pagarle un año de casa. Voy a comprarme una casa nueva yo. Voy a comprar un carro. Me voy de viaje. Una silla de ruedas eléctricas mientras tanto. Por lo menos. Pero, este dinero es falso. Pero el dinero que él me dio era verdadero. ¿Y qué pasó? Ya si se jodió, le dejé el fai-fai. Fue ahí. ¡Darianí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!